Universo PYME con Eduardo Torreblanca Yax ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. En el país existen 2.446 municipios. Hacia finales del 2019, en el 75% de ellos, los ingresos de sus habitantes no permitían salir del nivel de la pobreza o pobreza extrema. La canasta básica alimentaria requiere, para el caso de zonas urbanas, de 1.550 pesos y de zonas rurales de 1.000 pesos. Hay tres estados, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en donde quienes habitan y trabajan no superan en promedio los ingresos de 1.000 pesos al mes. 33.33 pesos diarios, en el mejor de los casos. En ese contexto, nos llegó la pandemia. Y por supuesto, que nos arrasó. Aunque hizo más daño en zonas urbanas que rurales, insisto, aunque hizo más daño en zonas urbanas que rurales, ha empobrecido a la población, ha provocado desempleo, ha provocado mayor informalidad, y no hemos sido capaces, ni seremos en mucho tiempo, en muchos meses, en muchos años, quizá, seremos incapaces de recuperar el empleo que se perdió a causa de esta pandemia que aún sigue su curso y que posiblemente nos exija más de 250.000 muertos, a decir, por las cifras extraoficiales, a partir de estudios matemáticos con respecto a la mortandad en el 2020, en donde, por cierto, por ocasión primera, tuvimos más de un millón de muertos al año. Es terrible. Es terrible aquí y en otras partes del mundo, pero lo que en cuanto a nosotros compete es terrible. Es terrible porque no hay una intención de propiciar un plan económico de emergencia que convoque, en función de la unidad, a la recuperación de un proceso que nos corresponde a todos, como debió haber sido también el reto de la vacunación, involucrarnos a todos, porque ese es un gran reto nacional que propicia o debe propiciar la unidad nacional, un activo que no se ha dado en la presente administración. Es terrible, porque la factura la vamos a tener que pagar durante muchos años, durante muchos años, para regresar a donde ya nos encontrábamos a finales del 2018. Hasta la próxima. Universo PYME con Eduardo Torreblanca Jax.